Campeones y campeonas, bienvenidos a una nueva aventura de programación aquí con nuestra plataforma EnBlock. Vamos a continuar trabajando la geometría de la mano de la programación, desarrollando nuestro pensamiento espacial y geométrico y adicional nuestro pensamiento computacional, la lógica en programación. Hoy vamos a hacer un ejercicio con el Pentágono. No olviden registrarse, tener su usuario y contraseña, de esa manera podemos ir al perfil y revisar todos los proyectos que hemos desarrollado. Entonces voy a dar clic en crear porque tenemos un nuevo proyecto. Vamos a bautizar este proyecto como Pentágono. Entonces hablemos un poco del Pentágono. ¿Qué significará Pentágono? Pentágono. Pentágono. Penta, cinco, ¿cierto? Regular porque todos sus lados tienen la misma medida. Recordemos que el Pentágono tiene cinco lados, cinco ángulos, cinco vértices. Cada ángulo interno mide 108 grados. Es decir, que sus cinco ángulos internos sumarían 540 grados. Este objeto le voy a añadir un nuevo objeto. Entonces vamos a revisar por aquí qué otros objetos tenemos. Podría ser un animal. Vamos a ver por aquí. Podríamos graficar con un insecto. Revisemos a ver por acá qué más hay. Bueno, podríamos indicarle a esta abejita. Vamos a ver cómo nos va con esta abejita. Vamos a eliminar el oso panda. Entonces voy a la X. Elimino este oso panda. No lo vamos a requerir. Colocamos nuestra abejita por aquí, pero vamos a bajar un poco su tamaño. Vamos a colocarla un poco más pequeña. Vamos a ver, bajémosla un poquito. Dejémosla en 50. Y ahora vamos a programarla. Entonces ahí ya estaría 50. Listo. Vamos a ubicarla en esta posición. Entonces lo primero, vamos a ir a Movimiento. Vamos a necesitar pasos. Vamos a necesitar giros. Y vamos a agregar dos eventos. Entonces vamos a Evento al hacer clic en la banderita. Y también cuando demos clic sobre el objeto. Lo primero es indicarle al objeto que vaya a esta coordenada. ¿Cierto? Cuando demos clic sobre el objeto, si está por acá perdido, damos clic. Y regresa a la posición inicial. Vamos a decirle que se mantenga apuntando en una dirección de 90 cuando iniciemos. Aquí vamos a decirle que cuando vemos clic en la banderita, entonces que se mueva. Vamos a colocar unos 200 pasos. ¿Cierto? Y ahí vamos a decirle que gire a la izquierda. Entonces, recordemos que como es un pentágono regular, entonces si dividimos 360 en 5 nos daría 72. Para que los lados nos queden de la misma medida. Pentágono regular. Todos sus ángulos tienen la misma medida. Igualmente que sus lados. Entonces vamos a colocar 72 grados. Y esa acción se va a repetir. Por lo tanto, voy a indicarle que se repita esta acción 5 veces. Entonces, aquí se me movió un poco, pero vamos a colocarlo todo dentro del bucle. Listo. Muy bien. Entonces, no 10, sino 5 veces, que son 5 lados. ¿Verdad? Pero, fíjense que si damos clic, pues no ocurre nada todavía porque no traza. No traza absolutamente nada. Vamos a agregar la extensión del lápiz para que pueda trazar. Entonces, vamos a extensiones. Simplemente llegamos y añadimos esta extensión. Y ya tenemos aquí. Le podemos decir bajar el lápiz. Vamos a ver hasta ahí si baja el lápiz. ¿Qué ocurre? Perfecto. Pero podríamos indicarle, inclusive aquí, que se mueva un poco. Fíjense que aquí no me borra. Entonces, tengo que colocarle borrar todo cuando dé clic sobre la abeja. Vamos a moverla un poquito más. Entonces, vamos a cambiar este punto aquí. Vamos a ir nuevamente a movimiento y vamos a agregar esta. Listo. Esta coordenada en X y en Y. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vamos a ver hasta ahí qué ocurre. Oprimimos la bandera. No alcanza a verse. Podríamos entonces bajar acá, moverse. Dejemos la de 180 pasos. Entonces, borremos todo. 180. Perfecto. Aquí vamos a hacer algunos detalles adicionales. Entonces, vamos a ir a lápiz. Le vamos a decir que nos cambie el color del lápiz por un color diferente. Podríamos colocarle aquí este color. Adicional, vamos a agregarle que el tamaño sea un poquito más grueso. Podría ser de 3. Y finalmente, entonces, que se haga una pausa. ¿Verdad? Porque, bueno, alcanzamos a ver cada una de estas líneas, de estos trazos. Lo hace demasiado rápido. Damos clic. Se borra todo. Vamos a ampliar un poco. Clic en la banderita y empieza a graficar nuestro pentágono. Está midiendo 72 grados y, efectivamente, ahí tenemos el pentágono. ¿Cierto? Cinco lados, cinco ángulos, cinco vértices. Sus ángulos internos miden 108. La suma de los cinco nos daría 540 grados. Listo, campeones y campeonas. Hemos terminado de programar a nuestra vejita para que diseñe un pentágono regular. Ahora, tu misión será programar un nuevo evento para que esta misma vejita o el player que tú has seleccionado pueda graficar un pentágono irregular. Recuerde que sigue teniendo cinco lados, cinco ángulos y cinco vértices. La diferencia es que la medida de sus ángulos varía al igual que la medida de sus lados. Espero que hayas aprendido sobre esta figura geométrica y también hayas avanzado en la lógica al momento de programar este tipo de eventos. Nos vemos en una próxima oportunidad.